Música Ya la reina tiene la llave, Guillo Ya la reina tiene la llave Buenas, buenas Pero mira quién me encontré por aquí Bueno, aquí comienza la lectura del bando Yo, Marcela García Caballero Currambera de nacimiento Carnavalera por vocación Y juniorista por convicción Así me gusta Con el poder que me concede el Dios Momo Desde esta esquina en el mercado de la Magola Barrio Abajo, Montecristo y Barlovento Declaro, ordeno, dispongo y mando Primer decreto Que a partir de este instante Todo aquel que se haga llamar Recochero Carnavalero Raspa-cucaillero Está obligado a darle una rebaja al mal genio A pedirle prestado la carcajada del que está al lado A hacer mala paga con el aburrimiento A cambiar los pagadiarios por fiestas en el barrio A fiarle a la bacanería Y a darle una ñapita a la alegría Porque durante mi reinado Y que lo oiga el que está ya parado Como el que tengo aquí en mi oído La sabrosura barranquillera No viene con IVA incluido Artículo segundo Desde esta barbería revolera Los Mopris Recién motilada Y custodiada Por el Congo barranquillero Adolfo Güell Y mis princesas del paloteo Heraido Orozco Y Ángela Pedrosa Ordeno Que en cada esquina de mi territorio currambero A punta zapateo Rompamos las baldosas Y las mujeres nos pongamos guapachosas Que los timbales retumben Desde la cien hasta la casita paja Que las maracas suenen en todas las casas Y que la salsa brava se escuche a toda hora Se los dice su reina Que está bien mandona Y esto no es mi universo Aquí nadie me quita la corona Un momentico, un momentico Que este tercer decreto viene con sabor a coca Caballito Y bollo de angelito En esta tierra De raíces africanas Donde la alegría se come Declaro Que este carnaval Este libre de bochincheros Y lleno de parranderos Y para el que me desobedezca Sin fiesta se va a quedar Y ojo Que donde se me llegue a volar Sea una aldea O un man Vuelvo y lo encierro con el chapo O un man Artículo cuarto En Caramán un picó Con mi pinta verbenera Le digo a la renosa entera Que barranquillero que se respete Debe estar en la juega En este punto del vacile champetero El bosque Carrizal Santo Domingo La sierrita Entre otros Quiero ordenar Que si van a bailar Lo hagan apercollado Meneándose de lado y lado Y a él Ojo Escuchen Y a él O la que quiera Le digo con esta ceja Bien trepa Tiene permiso De sacar la gata interna Que llevan a trapar Artículo quinto Termino mi bando Aquí en Siete Bocas La esquina Con más sabor Carnavalero De Barranquilla Junto con alguno de mis carabateros Luis Fernando Benguechea Ricardo Sierra Álvaro Agustillo Briadne Velásquez Armando Alarcón Magaly Salas Y por supuesto Mi adorado Humberto Pernet Mis cumbiamberos Con su director Germán Álvarez Mis hacedores Que esta noche Me acompañan en escena Mis reyes De los niños Ronaldo Y Antonella Y mi acompañante Y mi amigo Lisandro Polo Rodríguez Certifico Enfrente de esta Plaza de la Paz Con su ambiente Bacano Y para que me oigan Los que están En Nueva Granada Y en el Metropolitano Que este año Los protagonistas De esta fiesta Somos Absolutamente Todos Que la diversidad Y la historia De nuestras danzas Valenoro Que la cumbia Es Y será La única Verdadera Majestad La que nos ha hecho Patrimonio De verdad Verdad Que los carnavaleros Que disfrutamos Del baile Y la pernicia Tendremos goce Desde ahora Hasta el miércoles De ceniza Y que Colombia Y el mundo entero Está invitado A este macondo De magia Verdadera Mi gente linda Bienvenidos Al carnaval De Barranquilla 2016 Que desde hoy Es una sola Gozadera Repitan conmigo Que desde hoy Es Una sola Gozadera Una sola Gozadera Una sola Gozadera Tamarindo Tamarindo Seco